Música Aquí estamos nuevamente, recuerden que mañana 6-7-8 sale después del partido de Independiente, ¿puede ser? ¿Pero Independiente? Gracias, Dante, vos que estudiaste filosofía, tenés que decir. La de River, yo soy de River. Dayana, aquí nos queda para charlar de una cuestión acá que tiene que ver con la ciudad y otras opciones que vienen para la legislatura. ¿Cómo no? ¿Cómo ve la cosa, las opciones? Bueno, yo creo que ayer cerramos la lista, yo creo que es una lista buena, la lista del Frente para la Victoria. Estábamos todos muy contentos, con mucho entusiasmo. Hay gente que viene de las más diversas agrupaciones y organizaciones y creo que tenemos muchas ganas de militar la ciudad y de conversar con los porteños. Todo el mundo habla de que los porteños tienen fama de edificios y, bueno, es una ciudad que siempre le gusta tener muchas veces un perfil distintivo respecto de lo nacional y que para el peronismo históricamente no ha sido fácil. Pero yo creo que es una ciudad que tiene una mayoría de gente con un pensamiento nacional, solidario y progresista. Lo que tenemos que es que reconciliarlas más fuertemente con nuestro proyecto para pasar de este 20% que estamos a una cifra más grande de apoyo. Yo quiero recordar que Buenos Aires es la ciudad que en las elecciones de 2011 fue el segundo distrito en caudal de votos a Cristina, después de la provincia de Buenos Aires. Así que muchos hablan mal de los porteños, pero a la hora de poner los votos resulta que los porteños aportan mucho y aportan... Bien, así que hay que conversar con ellos, hay que debatir. La política no tiene secreto, es aunar voluntades en torno a un proyecto. Así que hay que conversar con ellos, plantearles por qué nosotros obviamente consideramos que hay un proyecto nacional con un balance positivo en 10 años y por qué creemos que la ciudad no está utilizando toda esa sinergia para potenciarse y avanzar en el mismo camino. Y por qué me parece que Macri, eso quizás es lo más visible, ¿no? Es una visión de una ciudad, isla, de una ciudad separada del resto del país de una manera genérica, pero sobre todo del gran Buenos Aires. Y no hay solución a los problemas, a varios de los problemas de Buenos Aires, si no es una solución metropolitana. No hay solución a las inundaciones, no hay solución al transporte, no hay solución a la basura, si no hay una estrella relación entre la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana. Y en eso el macrismo se ha desentendido totalmente. Sí, claro. ¿Mariana? Sí, porque parece que me voy a cualquier parte, pero tiene que ver. Porque el macrismo cuando Bergoglio fue ungido, creo que se dice así, Francisco, llenó la ciudad de banderas blancas y amarillas. Y acá hemos discutido sobre el rol de Bergoglio en la política. Ahora, hay una cuestión que no se puede discutir, creo que en esto no nos vamos a coincidir, y es que frente a la situación de lo que está pasando con el tema de Siria, que el Papa como figura diga, la guerra siempre es una derrota, y los poderosos del mundo esta vez, al Papa no les importa un cuerno. ¿Cómo es esa figura, digamos, ese rol que se juega que a veces parece que hay que pronunciarse a favor, y Francisco sí, y ahora cuando dice sobre una invasión norteamericana a Siria, nadie se pronuncia de los que parecen ser los que quieren levantar a... Acá o afuera. Afuera me parece que... En los dos lados, porque hay un juego de doble rol. Afuera ha tenido un impacto, ¿no? Esta semana que se inicia es decisiva, pero el planteo del Papa Francisco ha sido muy fuerte, ¿no es cierto? Guerra, nunca más. Y lo cierto es que yo creo que eso ha tenido un cierto peso. No solo ha tenido el peso que vimos en el G20, en el grupo importante de países que se opusieron a cualquier acción militar contra Siria, además por cosas muy concretas. La acción militar en el derecho internacional está permitida en caso de legítima defensa o en caso de que esté autorizada por el Consejo de Seguridad, bajo el artículo 7 de la Carta, que dice que se puede usar la fuerza cuando esté afectada la paz y la seguridad internacional. Que eso fue lo que le tiró Putin a Obama cara a cara, ¿no es cierto? Pero además ni siquiera han llevado el tema, porque Estados Unidos dice, no, eso se va a bloquear porque se pone vuelto y se busca nuestra solución. Esa solución en Siria tiene que ser una solución de un conflicto que tiene que ser negociada. Lo que se logró, y creo que en eso el planteo y el reclamo de Francisco sí tuvo que ver, y la posición de muchos países, incluido Argentina en el G20 también, es que los europeos cuando se reunieron ayer resolvieron que, bueno, que ellos apoyan en principio lo de Estados Unidos, pero hay que esperar el informe de las Naciones Unidas. Y eso al menos no es poco y da una ventana de oportunidad para que no se produzca esto, que es una cosa que de mi punto de vista es escandaloso, que un país en violación de la ley internacional decida atacar otro Estado, más allá de que ese es un conflicto tremendo, que se han cometido atrocidades de todas las partes, eso no hay ninguna duda, me parece que es el triunfo de la ley de la selva, de la ley de la fuerza sobre el derecho. También tengo que hacer un corte, ya volvemos. ¡Gracias!